¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles su servidor Merlín de SMC Noticias México Internacional con su emisora digital Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía y obviamente a través de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación en México y con nuestra base central en la capital del estado de Oaxaca, al sur de la República Mexicana. Y bueno, hoy tengo el honor y la alegría de platicar no solamente con un gran y extraordinario amigo sino con mi hermano allá hasta la hermosísima Barquisimeto, Venezuela en la cual desde hace ya algún tiempo tenemos esta fusión radial entre SMC Noticias México Internacional Radio Superación y lapuracrema.net donde roncamos porque podemos. Muy buen ángel, hermano, con el gusto de saludarle acá desde lo que es México para allá, para Venezuela. Mi buen hermano, un placer el poder saludarle. El placer es nuestro amigo y hermano Merlín, como lo dijo en la bella introducción. Bueno, nosotros a través de su máquina de trabajo, a través de su prosperidad comunicacional, a través de SMC Noticias Medios, hemos logrado muchas bendiciones, esa conexión entre Venezuela, lo que es nuestro medio de comunicación, el Charo Valerio, mi persona, en todo equipo, lapuracrema.net, junto a ustedes, primero en la amistad y segundo en el compañerismo, la unión, lo que es la parte internacional, los artistas, las noticias. Estamos súper complacidos y hemos crecido una barbaridad. Luego de que con ustedes nos unimos, ha sido una prosperidad internacional. SMC Noticias México, Medio Corporativo y lapuracrema.net. Súper agradecido este grato momento para con nosotros y para con ustedes. No, mi estimado hermano, muchísimas gracias. Solamente lo que hemos contribuido es a hacer esta unión, a que a pesar como su servidor lo dice, hoy gracias a la tecnología, pues nos ven y nos escuchan en todo el mundo y podemos hacer este tipo de enlaces en el cual prácticamente es como si estuviéramos en el mismo lugar, uno frente al otro y platicando, ¿no? En aquellos tiempos en que su servidor se inició en los medios de comunicación, y cuando crié Radio Superación por ahí del 2004, pues bueno, ya empezaba la tecnología en México, pero mucho antes, le estoy hablando por ahí de 1981-82 en que inicié en la radio, pues bueno, un espacio de dos por dos no alcanzaba para todo el equipo, la grabadora de carrete, la cartuchera, las tornamesas, el poner los discos de acetato, había que pararse, había que moverse, era, como decimos en México, era un merequetén estar en una cabina de radio, y si se movía la hojita en el disco, pues abrir micrófono, a ver qué hacíamos para poder salir adelante, ¿no? Ahora con la tecnología, muy buen ángel, pues con la tecnología simplemente queremos algún efecto, queremos algún otro sonido, pues simplemente le damos clic a la computadora y ahí está, ¿no? Platicaba yo con nuestro amigo Rubén Daniel Isian del 91.5 de FM allá en Santa Clara, en Argentina, y le decía, yo tuve la oportunidad de participar en algunas radionovelas en aquellos tiempos, por ejemplo, una que fue muy sonada que se llamaba Calimán, el hombre increíble, y cuando decíamos, y viene en su caballo, y agarraba en la mesa, ¿no? Y que viene un rayo, y tú la mimita, ¿no? Y ahora mira, ángel, todo es a través de la computadora, ¿cómo ves tú estos cambios en la radio, mi buen ángel? ¿Cómo lo puedes percibir? Y bueno, quisiera que nos contaras tu experiencia dentro de este trabajo en la radio, y sobre todo en la red digital, allí en Venezuela, mi buen ángel. Bueno, yo le puedo decirme, amigo Merlín, a toda la gente hermosa del planeta, que yo sé que a través de esta entrevista nos van a visualizar, de que yo soy fanático del sistema de radio de muy muchacho. Yo me recuerdo que mi abuelo escuchaba Los Caballos, y tenía un radicito muy pequeño, que eran señales cartesianas, FM, WHZ, eran unos radios que se escuchaba inclusive tarde, de noche, él me los prestaba, y yo le daba con la agujita al radio, yo escuchaba todo así, ni los audífonos, y los colocaba por aquí, y escuchaba radios de Argentina, para mí era una bendición, yo con siete, ocho años, escuchar alguna transmisión internacional, en radio, radio Holanda, radio Argentina, en México, me acuerdo que en Monterrey, en esa época, esos radios se escuchaban por allá. Luego, me recuerdo que en la época de Eliseo, mis personas y mis amigos, estaban en una cosa que llamaron, y llamamos, radio aficionados, que eran como unos walkie-talkies, y entonces la gente se comunicaba, para otros países igual, me decían mis tíos, mis amigos, los asigos, a radio aficionados, decían, anoche hablé hasta las cuatro de la mañana con un amigo en México, tengo otra amiga en Chile, un compañero en Singapur, wow, entonces, esa historia tan bonita de la radio, siempre me ha encantado el radio en físico, adoro cuando veo un LP, un disco, un walkie-talkie, cualquier sistema de comunicación, y cuando veo un radio antiguo, eso para mí ha sido una debilidad, no sé mi esposa Charabalero, ni mis hermanos, ni mi mamá, ella ve un radio muy antiguo, eso que era como de madera, que era como una mesa de madera, y entonces yo me quedo viéndolo, y para mí es enriquecer, porque la radio es magia, yo pienso que los tiempos están tan modernos, hay tanta tecnología, tanto ahora con la inteligencia artificial, uno queda impregnado, lo que no se debe perder en el tiempo y el pasar, es esa conexión y comunicación del buen lenguaje, la buena palabra, los buenos modales, y que nosotros como comunicadores, le entreguemos al público buenas informaciones, en cualquier área, tecnológica, deportiva, cultural, música, recreativa, pienso que nacimos, lo agrego a usted, mi amigo Berlín, y mi persona, para dar la comunicación, en cualquier tiempo, haciendo buena radio, desde la época precolombina, hasta nuestros días, pero la radio para mí ha sido desayuno, un almuerzo, y una cena, es una magia. Indiscutiblemente, mi buen ángel, coincidimos en todo lo que acabas, en lo que acaba de decir, y sí, precisamente, tu servidor ha comentado, de que la radio, sea análoga, o sea digital, nunca dejará, de perder vigencia, porque, gracias a la radio, llegamos hasta, los lugares más recónditos, en donde, siempre la gente, pues busca, prender su radio, y buscar la frecuencia, ¿no? Ahora, a partir de la tecnología, pues bueno, puede tenerla, en este aparatito, que se llama celular, y allí puede escuchar la radio, donde tenga, donde tenga servicio de internet, en cualquier parte del mundo, nos puede estar escuchando, esa es la gran ventaja, ¿no? Y bueno, otra de las cuestiones, que he comentado, es de que la radio, y sobre todo, quienes estamos atrás, de un micrófono, tenemos la enorme, y gran responsabilidad, de saber, cómo externar nuestra palabra, ¿no? Porque, la radio, o a lo menos, así ha sido mi concepto, en la radio, hacemos trabajar, la imaginación, y los sueños, del radio escucha, porque dependiendo, de qué es lo que, les estamos diciendo, cómo se los estamos diciendo, y de qué manera, se lo estamos expresando, el radio escucha, está trabajando su mente, por eso decía yo, con las radionovelas, hombre, fue algo sensacional, porque uno se empezaba a imaginar, vamos a decir, yo me empezaba a imaginar, cuando escuchaba Calimac, yo me empezaba a imaginar, cómo es que iba caminando, y luego cómo se subía al caballo, o cómo estaba luchando, ¿no? Esa es la imagen, y la magia de la radio, digo, la televisión, pues sí, nos muestra imágenes, pero también hay que saber, cómo reseñarla, ¿no? Y todo lo que sigue siendo, en este aspecto, de la radio, seguirá siendo vigente, muy bien Ángel, y como allá, por ejemplo, yo escucho los programas, de la puracrema.net, y cómo funciona mucho, la manera, en que uno se expresa, la alegría, por ejemplo, en la que veo, que usted siempre, está transmitiendo esos programas, y eso, cómo llama la atención, y hace que, se atraiga el público, para que nos esté escuchando, por eso, mi buen Ángel, yo sigo insistiendo, la radio, aún a pesar de la tecnología, seguirá siendo, un vínculo, incluso, un vínculo, de un familiar, porque, le comento, lo siguiente, vamos a hacer de cuenta, de que, digo, mexicanos, viven en todo el mundo, y haga de cuenta, que hay, algunos paisanos, allí, en Venezuela, allí, en Banquicimet, o a lo mejor, y cuando empiecen a escucharnos, siempre les digo, envíennos un mensaje, en audio, porque, cuando los escuchen, su papá, su mamá, sus hermanos, tíos, primos, o paisanos, o amigos, en México, o en Oaxaca, o en Sinaloa, o en Guadalajara, donde estén, es una emoción, el escuchar la voz, y regresen ese mensaje, a quienes están en México, regresenselo a los paisanos, que están en Venezuela, y también va a ser una emoción, que es la radio, ese vínculo, de unión familiar, de mantenerlo, a pesar de la distancia, muy buen ángel, o como lo ve usted. Sí, eso que usted dice, es tan esencial, importante, y usted, con lo que describe, me lleva, me traslada, a un caso muy, muy próximo, muy corto, hace dos días, un familiar, un primo, él maneja camiones, en el Perú, Jovan Arbe, infante, primo, tiene tiempo, tiene 6, 7 años, en el Perú, y él, en su propio camión, escucha la puracremacrement.net, él anda viajando, manejando, inclusive yo subo su video, aquí en sintonía, desde el Perú, el poder power, y pone la música, Charabalerio, lapuracremacrement.net, nos ha pasado también, gente que está en España, en Bélgica, en Liverpool, en cualquier zona de Europa, en Francia, que la conexión es muy precisa, eso nos ha impresionado tanto, porque ahorita existen las apps, lo que llaman las apps, existe el internet, existe una conexión en Google, que tú buscas, por ejemplo, lapuracremacrement, la puracremacrement.net, le das click, y la escuchas en cualquier parte del planeta, es impresionante, como la tecnología, pero la, eso que usted, que usted dice, la radio, esa magia de llegar, esa magia de que la persona puede estar, digamos, deprimido, y escucha una buena música, y una buena narración, a mí, amigos, estamos en vivo, de lapuracremacrement.net, hablamos a Merlín, en sintonía, y recuerda, para estar feliz, no necesitas mirar al cielo, solamente, háblale a Dios, y aquí estamos, roncamos, porque podemos música, guau, pasamos un click, y la gente eso le llega, yo nunca imaginé, en mi época, que me gustara tanto la radio, que a esta etapa de mi vida, nosotros, por ejemplo, en el sentido personal, tenemos un sistema que se llama, Close Radio TV, es radio y televisión, es la radio vista, en una pantalla, y, a través de este sistema, nosotros podemos abrir una cámara, como estamos ahorita, vernos, cerrar cámara, mandar a video, o alguna estructura, digamos, vamos con nuestro compañero, Merlín, que está, en CDMS de Noticias de México, el pase, es impresionante, y me hablaba una señora, que entrevistamos, de Argentina, otra de México, a través de unas revistas digitales, óigase bien, Merlín, la radio, y te llevan, a revista digital, cuando, en la época de los 60, 70, 80, ya vamos a imaginar, que iba a existir, para el mundo, una revista digital, hoy yo les mando un saludo, ellos lo suben, al minuto al Facebook, y cuando los veo, nos están, digamos, colocando el video, en Facebook, y ya tiene 60, 70, 200 personas, vistas, en 6, 7 minutos, es impresionante, la conexión de la radio, con el mundo, con el alma, yo digo, la radio, endulza, el alma, y uno como, locutor, transmisor, animador, es la miel, de ese panal, que endulza, esa alma, esa persona, indiscutiblemente, indiscutiblemente, por eso, lo estaremos repitiendo, constantemente, y las veces, que sean necesarias, la radio, jamás dejará, de ser, un vínculo, importante, en cualquier parte, del mundo, y sobre todo, ahora, en lo digital, que afortunadamente, pues bueno, estén donde estén, simplemente, si nosotros, enviamos un mensaje, a través de la radio, ahí lo están escuchando, y se pueden comunicar, con uno, o con quien quieran, en todo el mundo, esa es la gran ventaja, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy buen ángel, pues aprovechar, y como, como su servidor lo dice, la radio es, no solamente, es estar atrás de un micrófono, porque en aquellos tiempos, cuando su servidor iniciaba, buenos amigos, y grandes locutores, de los que aprendí, había algunos, por ejemplo, que me decían, ¿y para qué quieres ser locutor Merlín? Decía yo, bueno, pues es que me gusta, ¿no? A ver, qué es, qué se hace, cómo se escucha uno en la voz, en la radio, y había algunos que me decían, pues si aquí no se hace nada, aquí nada más está uno, dale a uno la hora, y pone uno el nombre de la canción, y ya, hombre, ¿y cuál es? Y ya después, cuando me fui incursionando, decía yo, bueno, eso es para los que quieren ser flojos, ¿no? Como decimos en México, para los que no quieren hacer nada en la cabina, usted siente, pones la música, y te echas hasta un sueñito, en los tres minutos que dura la canción, y ya después abres el micrófono, y dices la hora, y te sigues echando otro sueñito, ¿no? Pero hay quienes en realidad, pues quieren hacer algo más en la radio, ¿no? Entonces, ahí es donde decía yo, bueno, la radio te da una opción sin fin, de poder hacer muchísimas cosas, y de poder decir muchas cuestiones que son importantes, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos, te le decía yo, mi estimado Ángel, pues bueno, yo tuve grandes maestros en la locución, que mis respetos, y sobre todo, algo muy, muy interesante, que me enseñó uno de mis grandes maestros, que en paz descanse, que era el simplemente saber cómo modular la voz, cómo hacer la tesitura de voz, y me decía, lo mismo como te escuchan en la radio, es la misma voz que te deben de escuchar, cuando te tienen enfrente de ti, eso es importante, porque ahora decía con la tecnología, pues a través de la mezcladora, te pueden poner una voz muy bonita, y cuando te escuchan en vivo, van a decir, no hombre, este es usted, no, por favor, ¿no? Te llevas, amigo Martín, que es interesante, mi mamá siempre lo comunicaba, todavía lo dice, es importante que la voz del locutor sea agradable, hay voces muy, bueno, sí, estamos aquí directamente, desde SMS Noticias en México, y cuando tú hablas con ellos, no son ni la cuarta parte, de lo que expresan, nosotros, el concepto real que tenemos, de comunicación en radio, ¿verdad? es una comunicación abierta, espontánea, y natural, cómo llega un locutor al público, de manera natural, con un buen lenguaje, ¿verdad? Con un léxico que se comprenda lo que estás expresando, de verdad, conversaba yo ayer con la señora Carmen Camacano, mi hermosa suegra, maravillosa, yo me la cuide, que yo escuchaba una transmisión de béisbol, y hay narradores en el área, que yo admiro mucho, que es el deporte que más amo, y es mi especialidad, que hay una memoria descriptiva del partido, el rolling por el campo corto, lo tiene en lo profundo, de mano de lado, tira primera A, levanta el primer avance, out en primera A, la jugada termina, pero él la ejecuta ahí con el diálogo de lo que ocurrió, la descripción formal, el rolling encargado a la mano aguantada, llegó en lo profundo, porque se le vio el número de su chaqueta, y de manera rápida y precisa, tiró a primera, pero no pudo, en primera va a ser, la bola quedó cerca del terreno, hubo una memoria descriptiva, igualmente que yo admiro mucho los narradores de fútbol, baloncesto y pismo, es oye, el boxeo es un talento, y cómo llegamos a las personas, el buen diálogo, la pausa, la expiración, la respiración, la sintaxis diátrica del lenguaje, y eso la gente dice, wow, me gusta Merlín, porque entiendo a Merlín, a dónde quiere llegar, y sin muchas palabras, llegaste a una buena expresión, pienso que esa es la magia, de la radio, y su comunicación. Definitivamente, mi buen ángel, pues, seguir hablando de la radio, nos llevaría no solamente, este espacio, una hora, dos horas, tres horas, yo creo que nos llevaríamos muchísimo tiempo, mi buen ángel, pero también, como su servidor siempre lo dice, el enemigo que tenemos, siempre es el tiempo, y bueno, el tiempo, ha sido verdaderamente, un verdadero honor, y una gran alegría, de corazón, platicar con mi hermano Ángel, allá, hasta Barquisimeto, Venezuela, y, indiscutiblemente, que vaya mi saludo, para Shara Valerio, y ya tendré oportunidad, de platicar con ella, y para todo el gran equipo, de la puracrema.net, con quien ya llevamos, con quien ya llevamos, un buen de tiempo, en esta fusión radial, de estar unidos, entre México y Venezuela, entre Oaxaca, México, y Barquisimeto, Venezuela, mi buen ángel, para cerrar esta primera plática, de muchas que vamos a tener, es un mensaje, de mi buen amigo, Ángel Infante, para todo el público, latinoamericano, y el público europeo, y bueno, nos escuchan hasta, en Azerbaiyán, hasta ahí también, nos están escuchando, así es que venga el mensaje, mi buen ángel. Bueno, qué belleza, para mí es un honor, es un orgullo, que, conversar con gente como usted, siempre lo decimos, tan bien hablado, tan buen léxico, tan léxico, tan educado, tan caballero, tan usted, tan respetuoso, una de las cosas más hermosas, para finiquitar, que me han dicho, a los artistas, todos nuestros artistas, cuando son entrevistados, por su persona, qué caballerosidad, tiene ese señor, cómo traslada a uno, a uno poder hablar, me dicen ellos, uno expresarse, enaltece a uno, de una manera, que el amigo Merlín, provoca sus entrevistas, lo dicen las damas, el respeto al caballero, y desde aquí, esta plataforma, queremos agradecerle, grandemente, la oportunidad, el compañerismo, la lealtad, la unión, medios como los de ustedes, tienen que prevalecer, siglos, de los siglos, por todas las generaciones, nosotros nos vamos, que tienen nuestros hijos, nuestros nietos, haciendo ese tipo de comunicación, tan bonita, y tan responsable, como usted siempre, lo ha hecho de su plataforma, una de las cosas breves, no sé si, antes de despedir, usted logró, comunicarse, por el hilo pavilo, y los dos vasos de plástico, nunca lo hizo, sí, claro, por supuesto, antes de, antes de que, dijera aquel, antes de que existiera el teléfono, en mi, en el domicilio, en mi casa, que también es suya, pues era la comunicación sensacional, un hilo, y dos vasitos, de plástico, de unicel, ¿no? Y no hombre, es una emoción sensacional, así, así, Pablo, ¿cómo estás a dormir? Hola, dime, oye, se lo hice a mi hija, Amanda Victoria, ¿no? Sí hija, esa era la comunicación anterior, y otra cosa para fingir, me llega a la mente, yo le grababa a mi mamá, cassette, le llamó un cassette, y cuando, estoy escuchando música, Alfredo Sabel, gusta mucho la música romántica, un buen bolero, Julio Jaramillo, Celia Cruz, cuando cantaba los boleros, la guarachera, entonces, Play y Record, no sé si lo hizo en el cassette, y le daba a los dos, y eso grababa, maravillosamente, lo que escuchaba en el radio, y yo logré grabarle a mi mamá, un cassette blanco, de Alfredo Sabel, y la otra parte era, Julio Jaramillo, y Vicente Fernández, a través de la radio, de Don Berlín, no, no, era sensacional, cuando empezaron a aparecer, las primeras grabadoras, no hombre, era súper sensacional, digo, dentro del término periodístico, yo llegué a hacer grabaciones, antes de que aparecieran las micro, las micro grabadoras, las chiquitas, yo llegué a grabar con una grabadora, así como de este vuelo, y aquí en el otro, y órale, y era sensacional, y se grababa en cassette, no, se grababa en cassette, y ya, digo, cómo va evolucionando, luego aparecieron las micro grabadoras, y bueno, ahora que son, las mini micro grabadoras, todo digital, se graba en el celular, en fin, hemos ido viviendo esas etapas, pero, como dice uno, así como la música es universal, así la radio sigue, y seguirás estando de manera universal, así aparezca, así como apareció la televisión análoga, la televisión digital, y todo, pero la radio, es la radio, y es el poder de la voz, para quienes nos escuchan, mi buen ángel. Bueno, Berlín, muchísimas gracias, bendiciones, en nombre de todo nuestro equipo de trabajo, que siga la abundancia, que siga su corazón latiendo, bonito para la vida, en este plano, hace falta gente como usted, que yo le dé la salud, la sabiduría, un gran abrazo, en nombre de toda la familia Infante, Capacaro, Valerio, y aquí estamos, lapuracrema.net, es su casa, y todo es el público, recuerden siempre, bendiciones, y que, roncamos, porque podemos. Indiscutiblemente, pues muchísimas gracias Ángel, un gran abrazo, un saludo cordial, allí, a Sara Valerio, y a todo el gran equipo, de lapuracrema.net, y este ha sido el espacio, de fusión radial, internacional, en el que hemos tenido, el gran honor, y la gran alegría, de platicar, con Ángel Infante, allá, en Barquisimeto, Venezuela, de lapuracrema.net, así es de que, les agradecemos, el favor de su atención, y, nos estamos bien, nos estamos escuchando, como su servidor lo dice, hoy, gracias a la tecnología, en todo el mundo, hasta, hasta la próxima. Editorial Corporativo, de medios de comunicación, somos lo que tú, y lo que a ti te importa, por eso somos, somos Argentina, somos Bolivia, Somos Brasil, somos Colombia, somos Estados Unidos, somos Honduras, somos México, somos República Dominicana, somos Venezuela, somos para ti, síguenos. Los sonidos más cautivadores, provienen de la voz humana, Training Time, Leonor Garreni, Producciones, Información, Innovación, Recreación, Alegría, Deportes, Música, Contenidos Interactivos, la radio visual, que vino a cambiar, tu manera de comunicar, conéctate con, lapuracrema.net, roncamos, porque podemos, AIR, es mundial.